Ser borracho es suerte mía Ser borracho es suerte mía Ser borracho es suerte mía Se me ha vuelto tradición Se me ha vuelto tradición Ser borracho es suerte mía Con alcohol hay valentía Y amigos de a montón Llegando a la hidropecía Me voy derecho al panteón Un borracho me decía Que si un trago le invitaba Que si un trago le invitaba Un borracho me decía Un borracho me decía Que si un trago le invitaba Que si un trago le invitaba Un borracho me decía Me lo encontré el otro día Ni siquiera saludaba De la cruda que traía Con trabajos caminaba Por andar en la paseada Tuve un terrible suceso Tuve un terrible suceso Por andar en la paseada Tuve un terrible suceso Por andar en la paseada Por andar en la paseada Tuve un terrible suceso Después de aquella tocada Y porque me vi en exceso Mi jarana está tronada Y quebrada del pescuezo Tuve un terrible suceso Por andar en la paseada Gracias.